Leticia Arpuchano Yo aprendí a tejer cuando tenía 15 años Unas mochilas que vienen así con el significado de la casta Lo que vienen con borla, ese significa los guayucos Lo que tienen, lo que le ponen aquí, unas bolas que lleva ahí Aquí hay dos, en nombre de dos mochilas hay una que es la de una sola hebra Una sola hebra es más fina que esta y es cara porque eso tiene mucho trabajo, se demora dos meses para terminarlo No rinde así porque nada más trabaja con un solo hilo Los que van trabajando por dentro son los que, saben que eso cambia de color cada rato, hay unos que vienen de cinta La mochila blanca es, para mí el color blanco significa la paz En las tradiciones indígenas se regala mochila blanca a las personalidades de altas esferas Por ejemplo, cuando el Papa Francisco vino a Colombia, construyeron una mochila, o tejieron una mochila blanca o cruda en lana virgen tejida por una indígena llamada Ati ¿Por qué se le regaló al Papa Francisco una mochila blanca? Porque es una personalidad de muy alta esfera Las mochilas guayucos son unas mochilas muy trabajadas, de muchos colores y todo eso, tienen demasiado trabajo Respeto mucho su tradición, incluso ellas me colaboran a mí con materiales, nosotros intercambiamos Pasaron de hacer mochilas común y corriente a tener innovación, cambio, algo diferente Con Dios adelante, las ideas comenzaron a fluir y comencé a entregar de mí cada mochila un diseño diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!